Chicos, las monedas más baratas y seguras están en itstreetgame.com Usa el código YU para un 8% de descuento y tener toda la pasta ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en su canal, YUStyle HD Chicos, estamos en un nuevo tutorial hablando sobre un tipo de pase que va a hacer que suban su nivel de juego Que suban su nivel en el FIFA 18 Así que bueno, vamos a dar inicio al video con ese golazo de musa de taco Y a pagar que vamos directamente a los saludos chicos Porque vamos a saludar a Ángel López, a Adriano Bonilla y los saludos Y a Stanley Spence que hice el like para llegar a los 10.000 suscriptores que estamos muy cerca Así que si no están suscritos, suscríbanse al canal inmediatamente muchachos Bueno, vamos a ver de qué trata este pase Vean ahí, vean la velocidad que viaja la pelota Y vamos a tirar este super pase acá Que número uno, le corta el tiempo al defensor de salir Vean que quedó como medio glitchado Y número dos, hace que el jugador controle la pelota larga Se puede ir ya en velocidad Vean acá, vean por qué le digo que corta un tiempo de juego Vean cómo el rival sale a marcar Sale a marcar Pero con ese pase le cortamos un tiempo de juego Y ya nuestro jugador tiene la pelota Cuando él quiere salir a marcar, ya nuestro jugador tiene la pelota Ya lo van a ir viendo en otros ejemplos y lo van a entender mejor Pero ahora vamos a ir a ver cómo hacemos este tipo de pase Vean acá, tenemos la pelota ahí con Felipe Anderson Y lo único que tenemos que hacer muchachos es dejar apretado R1 y apretar X Simplemente eso, dejamos apretado el R1 y apretamos X No hay que ponerle poder ni nada, simplemente sale fuerte el pase Vean acá otros ejemplos por ejemplo Esto es, otro ejemplo por ejemplo Esto es un tipo de jugada muchachos que hay que hacer únicamente cuando tenemos campo abierto Cuando no tenemos a nadie que nos pueda interceptar la pelota Porque es un pase que tiene mucho margen de error Si hay algún jugador por ahí les puede interceptar el balón Así que les recomiendo que lo hagan cuando simplemente ven que tienen todo un espacio para poder hacerlo Es una jugada que sirve muchísimo por banda también Es la que les recomiendo que hagan en la banda Vean ahí, con Isco la pasamos a Cristiano Ronaldo En vez de sentar la pelota Con el R1 y X Salen buenísimas las jugadas por banda Como por ejemplo también acá Vean a Son que se viene ahí con la pisadita Metemos el frenazo Y bueno, le queda solita la pelota a Moy Y metíamos el colazo a pegar Vean acá, vean esta jugada Vean la velocidad que da el balón Misma velocidad, misma velocidad, misma velocidad Y este es el pase que cambia todo Porque el central quiere salir a marcarnos Pero como hemos engañado al rival Le hemos cambiado la velocidad El rival sale completamente Y no tiene chance de poder tocar el balón Porque había caído en la trampa Había caído en la trampa Que la pelota seguía viajando siempre a una velocidad Y con ese balón Con ese balón poderoso Le habíamos cambiado completamente el objetivo Así que chicos, como les dije Como a veces les digo en videos pasados Hay que engañar a nuestro contrincante Hacerle creer que jugamos lentamente Y luego acelerar Y eso es más o menos lo que hacemos aquí Vean que también uso el pase en la construcción de juego En el medio campo Siempre y cuando, les repito, cuando hay espacio Porque si no les van a interceptar la pelota Vean acá Tenemos a Felipe Anderson solo La pasamos con R1 Y le damos movilidad al juego Le damos un poquito de verticalidad Y tocamos la pelota perfectamente chicos Esto es, bueno Si han visto partidos de jugadores profesionales Se darán cuenta que abusan muchísimo de este tipo de pase Especialmente dentro del área En el último tercio del campo Lo usan muchísimo Así que bueno Espero que lo puedan integrar a sus juegos chicos Y así van a obtener muchos mejores resultados Así que like Suscríbanse Y nos vemos a la próxima ¡FUERA! ¡FUERA!